Buenos Días Como decía, ¿verdad? Nuestra presentación, vamos a hablar de salud al día, el día de hoy. Hoy sabemos perfectamente, ¿verdad? Como decía Giovanni antes en la presentación, estamos ya en el mes de octubre, en el mes rosa, ¿verdad? Con la prevención del cáncer. De igual manera, hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, ¿verdad? Que muchas personas pueden sentirse identificadas. De igual manera, si tienen cierto temor, ¿verdad? También pueden hacerse la autoexploración. Vamos a hablar sobre lo que es el cáncer de mama, ¿verdad? Y los centros oncológicos. El día de hoy me acompaña el doctor Roberto Ortega Platt. Él es gineco-oncólogo, el cual nos viene a hablar sobre lo que es del cáncer de mama. Buenos días, doctor, y gracias por estar aquí con nosotros. Sí, buenos días. Es para mí un placer estar aquí con ustedes. Este mes de octubre, mes de rosa, y el jueves 19 de octubre, el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Sabemos que no debe ser solamente el mes y el año, sino que deben de ser los 365 días del año para estar alerta ante esta enfermedad. Este día queremos recordar a las pacientes que ya no están con nosotros, a las pacientes sobrevivientes de cáncer de mama, y a todas aquellas pacientes que están luchando con la quimioterapia y su tratamiento oncológico para salir adelante. Sabemos que el cáncer de mama es un problema a nivel mundial. Así es. Es un problema de salud, no solamente para los países latinoamericanos, sino también para los países desarrollados. Es por eso que los empeños van en educar a la población para que esté alerta ante el cáncer de mama. Las estadísticas son muy duras. Dice que uno de cada ocho mujeres en cualquier momento de su vida van a ser diagnosticadas con cáncer de mama. Sabemos que la población nicaragüense, más del 50% de una población femenina, una población joven, trabajadora, madre, padre, y muchas veces involucrada en el quehacer económico del país, y un fallecimiento en una paciente joven es, digamos, un problema social, un problema de familia, de núcleo familiar. Se dice que se habla mucho de lo que es prevención del cáncer de mama. Pero sabemos que esa palabra prevención fuera maravilloso, es decir, vamos a dar tal medicamento y la paciente no va a padecer de cáncer de mama. Evitaríamos un montón de muertes, evitaríamos altos costos económicos para los sistemas de salud, lo que se invierte en la quimio, en la radioterapia. Lo que nosotros tenemos que hacer es una palabra clave que es detección oportuna de cáncer de mama. La detección oportuna de cáncer de mama es que la mujer tiene que saber que tiene un riesgo. Una de cada ocho mujeres en cualquier momento de su vida pueden ser diagnosticadas con cáncer de mama. Es una realidad. El diagnóstico precoz incluye la educación, la educación que la mujer debe tener sobre ese riesgo de cáncer. Sabemos que las estadísticas son duras y estamos ante lo que es el tsunami del cáncer. El cáncer va a ir aumentando y aumentando y se dice que para el 2040 va a aumentar el 100% en relación a las estadísticas que están actualmente. Entonces, ¿cómo es que vamos a llevar a cabo ese diagnóstico precoz? En primer lugar, que la mujer esté informada, que sepa lo que es el cáncer, que sepa todas las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud en relación al sobrepeso, el ejercicio, la dieta, el estrés. Todo eso va a disminuir esos factores de riesgo. Sabemos que la obesidad es un factor de riesgo importantísimo. Entonces, si una población nicaragüense está educada, una población sabe qué hacer, sabe que existe ese problema que es el cáncer de mama. Se habla de cáncer de mama en mujeres menores de 35 años. Ya eso es un mito que es para señoras de 60, 70. No, hay mujeres jóvenes y nosotros tenemos, hemos tratado a pacientes de 18, 19, 21 años y sabemos que el cáncer de mama en una paciente joven es un cáncer agresivo. Entonces, la parte de la educación es muy importante y otra cosa también es la humanización del cáncer, ¿verdad? Los centros oncológicos a nivel mundial trabajan lo que es la humanización del cáncer. Cuando nosotros le decimos a una paciente, usted tiene un cáncer, no le estamos diciendo, usted es diabética, es hipertensa. La paciente siente derrumbarse y es ahí donde debe existir el apoyo familiar, el apoyo de la propia sociedad, porque muchas veces nuestras miradas son muy fuertes. Aquellas pacientes que van con un turbante y nosotros queremos saber y ellas, digamos, se sienten como agredidas. Así es. Entonces, la parte de la educación es muy importante, esa parte, digamos, de estar informado y una herramienta importantísima es el autoexamen de mama. El autoexamen. La paciente tiene que examinarse su mama y el eslogan que dice, si no te toca, te puede tocar un diagnóstico de cáncer de mama. Así es. Doctor, en este caso, los síntomas, digamos, para una mujer de 18, 19 años, que ellos sientan algún bulto en su seno, ¿qué síntomas pueden presentar estas personas si no se lo tratan a tiempo? ¿Qué puede pasar? Bueno, ya teniendo la mujer el conocimiento de lo que es el cáncer, se va a realizar el autoexamen de mama. El autoexamen de mama tiene el objetivo de que la mujer se conozca su mama y se diagnostique un cáncer muy chiquitito. Todo nodulito en la mama debe ser un signo de alarma. Sí. Hay signos de alarma que debe de tener presente la mujer y en esta mañana tenerlo bien enfático. Uno es un nódulo en la mama. Tienen que acudir a un doctor para que diga si es un cáncer o no es un cáncer. Hay 80% de los nodulitos. Pueden ser benignos, pero puede ser también un nódulo, un diagnóstico de cáncer. Si la paciente durante hace su autoexamen de mama, el pezón se le hunde, se le retrae. Tiene secreción teñida de sangre a través del pezón, ¿no? Un hundimiento de la piel, una retracción como un camanance en la piel, como un honguito, un proceso enrojecido. Esos son signos de alarma. Entonces, la educación, yo me chequeo, me hago mi autoexamen y yo sé que si tengo cualquier cosita de eso, debo acudir tempranamente a una unidad privada, del Ministerio de Salud, a los centros oncológicos que tiene el Instituto Nacional de Seguridad Social, en lo cual Salud Integral atiende a un número de pacientes beneficiados del Instituto Nacional de Seguridad Social, en lo cual el centro oncológico, el programa de oncología de Salud Integral, es un programa con un equipo de médicos que tienen ese humanismo, porque debemos atender a la paciente con humanismo. O sea, para que ellas se sientan con ese espíritu de lucha, ese espíritu de lucha para salir de esa enfermedad, es un equipo multidisciplinario que incluye especialistas, que incluye nutricionistas, psicólogos, todo es, digamos, acompañado de la tecnología que tiene el Hospital Salud Integral, tiene lo que es pionero en lo que es el ganglio sentinela, que es un manejo avanzado sobre lo que es el cáncer de mama para evitar lo que es la linfadenectomía. Entonces, estamos en esa lucha, ¿verdad? En esa lucha llevando lo que es la humanización y llevando lo que es la concientización de lo que es el cáncer de mama. Así es, doctor. De hecho, hay muchas personas que en este momento nos pueden estar sintonizando. Estamos hablando sobre lo que es el cáncer de mama y para las personas también que no saben, en el Hospital Salud Integral hay un centro oncológico donde si usted tiene o se ve afectado, ¿verdad? Se ve que tiene algún bulto, el hundimiento del pezón, como usted dice, le anda doliendo esa área, ustedes pueden acudir a lo que es el Hospital Salud Integral en este centro oncológico para tratarse a tiempo en lo que es esta enfermedad, porque sabemos que es una enfermedad bastante fuerte, bastante grande, que muchas personas han salido y hay que valorarla porque han sido bastante fuertes. Sí, entonces la clave está en el diagnóstico precoz de cáncer de mama. Eso conlleva la concientización de la paciente, de la población, que hay un problema de salud a nivel mundial que es el cáncer de mama y eso, digamos, vamos a estar educados, acompañados de lo que es el autoexamen de mama y así vamos a hacer diagnóstico precoz. Ese diagnóstico precoz es la lucha para salirle adelante a esta enfermedad. Si nosotros tenemos diagnósticos temprano, un nodulito chiquito, esta paciente va a ser menos agredida por la quimioterapia, cirugía conservadora, a lo mejor no va a ser radioterapia y entonces eso es importante. La humanización es otra parte importantísima y que el problema del cáncer de mama no solamente es de la paciente que padece la enfermedad, es un problema del núcleo familiar, es un problema de la sociedad y entonces así, digamos, todos unidos podemos enfrentar este gran problema de salud que es el cáncer de mama. Doctor, en el centro oncológico que ofrece lo que es el Hospital Salud Integral, ¿qué es lo que ofrecen a las personas que llegan? En este sentido, las prevenciones, ustedes les dan charlas, ¿qué tipo de tratamiento se les ofrece en este centro? Bueno, hay dos partes, digamos, la parte de Salud Integral que es la empresa médica donde las pacientes son atendidas, se le hacen su chequeo de su mamografía, se les dan sus charlas sobre prevención de cáncer de mama y cuando un paciente asegurado se le diagnostica un cáncer de mama pasa a un programa oncológico que es, digamos, pacientes que son asegurados, tienen su seguro social y entonces ahí el programa oncológico de salud integral le brinda una atención multidisciplinaria con múltiples médicos porque no solamente se atiende cáncer de mama, se atiende todo un gran programa, ¿ya? Y eso incluye la nutricionista, cómo se va a alimentar cuando está haciendo su quimio, cómo va la parte psicológica, el trato, porque estamos en la humanización. Humanización, correcto. La humanización es que aquella paciente que llega a un centro de salud no se sienta que va, digamos, como a la deriva, que no sabe, sino que se sienta que se le llama por un nombre, que se le atiende, también ellas reciben testimonios de otras pacientes y eso es muy importante, digamos, los testimonios de las sobrevivientes con cáncer de mama. Para que se sientan identificados y les dé bastante apoyo, también hay que ir acompañado con un familiar o ya sea con un amigo también porque eso ayuda bastante a lo que es la psicología como tal porque no podemos enfrentar una enfermedad solos. Sí, es lo que te decía, la parte de la humanización la humanización de los sistemas de salud que están vinculados con pacientes que atienden cáncer de mama, la humanización del núcleo familiar, ¿verdad?, en apoyo a aquella paciente y también la humanización de la sociedad. Mientras más informados estemos sobre el cáncer de mama, más informados estemos que las cifras de cáncer se van aumentando en todo, niños, jóvenes, varones, lo que es el tsunami del cáncer. Entonces, ante todo eso debemos de estar alerta, informado y actuar. La mujer debe de actuar haciéndose su autoexamen de mama. Su autoexamen de mama va a ir ella descubriéndose su mama. Eso se hace una semana después que pase su periodo menstrual en aquellas pacientes que tienen menstruación y aquellas que no, ya están en la parte de la menopausia, ellas van a escoger su fecha, un 10, un 15, un 20 y se lo van a hacer mensual. La paciente que se hace el autoexamen de mama llega al médico y le dice doctor, aquí este nodulito no lo tenía. La paciente que no se chequea, no está informada, pues el cáncer de mama la sorprende. Si no se palpa su mama, no se la descubre, se va a palpar cuando siente un gran nódulo, que lo puede asociar que la golpeó el niño, que ella se cayó, pero realmente es un gran nódulo. Entonces, el diagnóstico precoz de cáncer de mama nos va a llevar a diagnósticos tempranos y a que la paciente va a tener una sobrevida. Así es, como las sobrevivientes de cáncer, de igual manera, que pasan por procesos bastante difíciles, procesos que son acompañados tanto por ustedes los doctores, que como decía usted, la humanización. ¿Y cuánto tiempo, cuánto tiempo duran estas personas haciendo sus tratamientos? Bueno, se lleva un tiempo. Si la paciente va a la parte de la quimioterapia, pueden ser cuatro meses, después viene la cirugía, la recuperación un mes, y si después esta paciente pasa al Centro Nacional de Radioterapia, Norastorga, donde son atendidas las pacientes con tratamiento paraoncológico, puede ser que una paciente entre lo que es quimio, cirugía y radioterapia, se puede llevar sus ocho meses por lo menos ya. Ocho meses, pero es un tratamiento que ellas pueden salir si se los proponen, ellas salen de esta enfermedad y con el apoyo de la familia y de todo. Doctor, ¿dónde los podemos encontrar en las redes sociales? ¿Dónde lo podemos para las personas que están interesadas, verdad, y que quieren hacerse estas autoexploraciones? ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, podemos brindarles atención en la parte privada de la consulta de Hospital Salud Integral a aquellas pacientes que tienen un seguro social y son diagnosticadas con cáncer de mama, pues las vamos a atender en lo que es el programa oncológico de salud integral. Y mi teléfono es 888-611-53 y mi clínica está contiguo al restaurante El Paladar en Los Robles. Siempre presto a este mes y todo el año a dar charlas, damos charlas a grupos de mujeres, cooperativas, mujeres organizadas, para llevar esa información, esa información que debe tener la población de que estar alerta ante el cáncer de mama y ante todos los cánceres. por eso la Organización Mundial de la Salud ha dado las recomendaciones. La clave está en la dieta, tener una buena dieta, hacer ejercicio, evitar el fumado, evitar el alcohol, dormir tranquilo, relajado, que muchas veces es como difícil, ¿verdad? El estrés. Y entonces todo eso, ya hay factores de riesgo que la obesidad ya está relacionada. La obesidad es un factor de riesgo para cáncer de mama. La paciente tiene un sobrepeso o una obesidad, tiene mayor número de porcentaje de hormonas y esas hormonas hacen, digamos, que alimentan el cáncer porque el cáncer de mama es un cáncer hormonodependiente. Entonces eso, todo eso, digamos, la educación, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud la debemos de tener presente no solamente octubre, el 19, que es el Día Mundial, sino todos los 365 días del año presentes para hacerle frente y salir adelante y que una mujer haga un diagnóstico temprano de cáncer de mama. Muchísimas gracias, doctor, por todas estas recomendaciones. Si están en casa, si ganan recomendaciones del doctor que son muy importantes, fuera estrés y buena alimentación, sobre todo, autoexplórese y hagan concientización lo que es para este mes rosa y todo el año de igual manera que sigue siendo el año rosa como tal. Así que apoyemos a nuestros familiares, a nuestros amigos que están pasando por este tipo de situación y hay que darle muchísimo ánimo. Con esto vamos a una pausa comercial y regresamos con más de su revista Buenos Días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12 punto com punto ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter arroba canal12 nic, visita nuestro sitio web triple doble punto canal12 punto com punto ni. Música 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 Música